Hola, hola mi gente bonita de este su canal, así es mi guate, bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias por acompañarnos nuevamente agradecemos muchísimo que nos regalen su me gusta, su like y ahí que puedan compartir nuestro video, así que muchas gracias el día de hoy vamos a llevar hasta sus pantallas la celebración de unos 15 años acá en la aldea Laguna del Pito que es Santa María Xalapán, Xalapa, así que bienvenidos y quédense hasta el final, que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Van a ser famosas, hombres! ¡Se van hasta Estados Unidos y muchos países más! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sumcríbete! ¡Suscríbete! ¡No necesitamos! ¡No necesitamos! ¡V gekommen por allá arriba! ¿Quieres tener más aquí? Voy a tener más aquí mi vida Este, este ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias, amigos! Experiðos amigos, suscriptores de nuestro canal Asiastas Muchas gracias por seguir nuestros videos les comento que estamos por dar inicio a la presentación de las cumpleañeras porque son dos, entonces hay una quinceañera y otra que cumple 16 años así que ahí esperamos sus comentarios para que puedan felicitarlos y regálenle todas sus bendiciones a ellas déjenos sus comentarios, un me gusta y regálenos su opinión sobre nuestros videos gracias por seguirnos y sigan nuestro video hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!